Este video llega gracias a bogate helados con queso ¿Cómo están chicos? Bienvenido a este video Estoy muy feliz, la verdad, demasiado feliz porque ya cumplí un año en mi canal de YouTube y por supuesto quería hacer la segunda temporada y hacer una nueva intro para mi canal Yo sé que muchas personas me estaban apoyando en diferentes partes del Ecuador, fuera del Ecuador y estoy muy agradecida por su apoyo No es nada fácil crear contenido para redes sociales Créanme que sí es difícil, hay que tener dedicación, tiempo hay que pensar el guión que vas a hacer Bueno, yo muy feliz por eso porque igual vamos a seguir siendo una familia muy grande Por eso es mi nueva intro, ya creo que ya han visto cómo es pero yo quiero que ustedes vean en sí cómo fue el trabajo detrás cámara de la intro No es nada fácil con decirte que este es el segundo día de intro me hicieron repetir la intro por algo, unos fallos muy personales no las puedo contar pero tuve que grabar la segunda parte y ahorita estoy grabando la segunda parte pero no, lo importante es darle un buen contenido y que ustedes disfruten de cada cultura que he puesto en la intro porque eso es lo que yo represento, la cultura indígena de todo el Ecuador Los quiero mucho y disfruten del tras cámara de mi intro Bye Chicos, quiero agradecernos la verdad, muchas gracias por su apoyo Ya tengo un adecuí tratando y yo no sé qué emoción, la verdad lo he visto. Ya me vestí de chica chiburera, está muy sope. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.